Caminandos Caminandos es una idea que surgió hace ya varios años el tema de... siempre empecé, como te he comentado que había hecho personajes que no eran míos cuando recién empecé hace 10 años, utilizaba otros como para practicar luego empecé a hacer otros personajes que ya tenían un poco más de mi propio diseño y demás, mis ideas y luego quería hacer algo con personajes de la zona en la que soy, que es la Patagonia Austral, la Patagonia es la parte más al sur de Sudamérica es una región que comparte Chile y Argentina y es muy especial el clima que tiene y lo grande que es, lo amplia que es en la zona de los Andes hay muchos guanacos hay muchos que son un grimo lejano de la llama, de la alpaca y la vicuña también tienen algo en especial hay muchos allá y siempre quería contar algo con animales de la zona así que pensé, bueno, por qué no un guanaco uno cuando viaja, las resistencias allá en la Patagonia que por ahí son tenés 3 horas entre un pueblo y el otro que no hay nada en el medio tres, cuatro horas incluso no hay nada en el medio de la basquete la ruta y los guanacos que cruzan de un lado a otro ahí vino la idea de querer hacer algo por el estilo este personaje lo hice en el 2011 tiempo nivel que tenía mientras estaba haciendo un DVD entrenamiento en la Blender Foundation en Amsterdam lo terminé en una semana algo así, ya tenía el personaje pero lo dejé no hice nada más pasa el año, pasa como 6 meses y me empecé a hacer un entorno para ese personaje mira que bien, empecé a hacer unas montañas que está basada en el cerro Chaltén es un Fitzroy es un cerro y un pueblo en la provincia donde soy, en el estado donde soy en Argentina, Santa Cruz y juntando todo eso sale la idea de cómo podría hacer algo ya he empezado a hacer mis pruebas de animación pasa otro año más eso ya es a fines del 2012 mira cuánto uno deja los proyectos los deja de por ahí y pasa el tiempo y uno no se da cuenta de hacer otras cosas en el año 2012 surge la idea de hacer unos cursos de entrenamiento en la Blender Foundation en Amsterdam en este momento éramos tres entrenadores íbamos a dar un curso de animación luego uno de avanzado básico de tu Blender en general luego otro de efectos de VFX el del medio no teníamos suficiente de espantos no podíamos, no nos llenamos la casa así que no hicimos nada en esa semana el anterior teníamos el de animación los tres que estábamos ahí en ese curso dimos el curso de animación utilizamos a la llama coro se llama que significa guanaco joven chulengo en el huelche un idioma indígena durante la semana siguiente estábamos los tres solos en el Blender Institute no teníamos nada más que hacer más que hagamos algo no hay nadie Don Don Rosenthal trabaja ahí estaba de vacaciones así que teníamos todo para nosotros bueno vamos a hacer algo ya tengo un personaje tengo la escena porque no hacemos algo tenía la idea esa de pasar el camino hacer un pequeño un minuto algo que se pueda hacer en una semana y ahí lo hicimos la mayoría la mayor parte del curso está hecha en esa semana sobre todo la animación que es lo más también lleva más tiempo y luego en el ranger me encargué de hacerlo gran parte de esa semana y luego un poco durante las durante diciembre y enero de este año y así surgió el proyecto lo terminamos lo publicamos en internet luego por suerte llegó a ver los cables a mucha gente le gustó llegó a a Disney Channel mandaron un correo si podían utilizarlo para firmar un contrato y demás y lo publicamos aquí también en Seagraph festival de animación así que estamos súper contentos hay mucha gente que le gusta lo renderizamos en 4K para para la para la pantalla está grande así que va genial y tenemos planeados otro más ahora en octubre si es que podemos vamos a ver la forma de hacerlo si se puede por crowdfunding o si se puede con el tiempo libre el tema es que queremos estar todos en el mismo lugar así que estamos viendo las las formas de poder hacerlo así ofreciendo quizás a cambio entrenamiento o algún servicio algo que la gente que tenga cambio no es que solamente te dono para que hagas para que te divertas haciendo corto sino también que tengas goza bueno una de las de las cosas que me que me gustaría marcar es que quizás muchas muchas personas que están empezando que están estudiando ahora y que en la universidad les da solamente maya o max o lo que sea que puedan ver más allá de eso que sepan que todos los programas de 3D son iguales tienen diferentes nombres algunas cosas herramientas diferentes flujos de trabajo pero al fin y al cabo todo el 3D es lo mismo que hay formas de hacer de hacer 3D sin tener que recurrir a la piratería o a pagar tantas licencias no hay que endeudarse al principio si uno no tiene trabajo y recién sale de estudiar que no hay no tiene por qué de darse de esa forma hay material online para aprender muchísimo no no hay límites si uno quiere aprender solamente hay que ser curioso si se quieren poner en contacto conmigo también si necesitan que los que les pase alguna dirección algún consejo o lo que sea también lo pueden contactar a pablovasquez.org para ahí están todos los datos está facebook twitter también twitter es arroba blenomgfx o si no por la blenomgfx también que es una plataforma para profesionales que ya están trabajando quizás con otro software y quieren aprender o si ya están trabajando con blenomgfx y quieren ofrecer su trabajo de manera profesional también pueden inscribirse en esta plataforma la blenomgfx es una especie de consultoría que nosotros hacemos recibimos gente que está buscando entrenadores que está buscando artistas en esta área usando a blenomgfx y nos dirigimos a todo este Tauro bienvenidos m